La ITV de Berlín, una feria en la que Torremolinos a partir de mañana promociona todas sus excelencias llevando lo mejor de su oferta, con el objetivo de que el turista alemán nos visite a lo largo de todo el año. Una de las apuestas de la localidad es sin duda la regeneración del centro urbano, una de sus grandes apuestas para el futuro más cercano. Además, uno de los puntos clave de la promoción de Torremolinos en la ITV este año será hacer énfasis en las redes sociales. La ITV de Berlín se celebra del 7 al 11 de marzo este año donde los profesionales aprecian esta feria como una gran plataforma y una excelente oportunidad para reunirse con socios de la industria y hacer negocios como feria líder de la industria turística en el mundo para la oferta turística global, ciudades y regiones. Más de 180 países presentarán en la ITV de Berlín sus productos y servicios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!